¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué es la situación de la pandemia? De los cuales el 70% tiene daños en infraestructura, 15% daños en maquinaria y equipo, 15% daños tanto en maquinaria como en equipo y otras adecuaciones. Y de los giros que están en este momento censados, el 23% tiene que ver con venta de alimentos preparados, 12% de abarrotes, 24% venta de diversos artículos, muebles, electrónicos, ropa. Y 8% servicios profesionales y consultorios. Tenemos un 2.5% de papelerías, 1.5% farmacias, 6% en estéticas, en peluquerías y son las cifras que tenemos ahí. De este programa, de este programa económico, ya se han colocado 114 créditos y el monto total de los créditos que están en este momento en trámite alcanza ya los 18 millones 363 mil pesos. Estos 18 millones 363 mil pesos se dividen en 91 microcréditos con 793 mil pesos, créditos MIPIME-Fondeso hay 4 que son 100 mil pesos y crédito NAFIN en trámite 19 que representan 17 millones de pesos. Consejería Jurídica nos reporta ya 10 mil 222 asesorías, 3 mil 968 actas de nacimiento y se encuentra trabajando una brigada en Iztapalapa, en las colonias El Molino, La Planta, Unidad Cananea, La Era, Francisco Villa, Las Peñas e Insurgentes. Para allá se fue una brigada de abogados en tu casa. Apoyo para renta, cheques entregados hasta este momento, 16 mil 089. Se están entregando los cheques en los módulos del INVI, en módulos del INVI, en la sede del INVI, en Universidad y en San Borja. También es importante que les actualice la siguiente cifra, se las voy a estar dando de manera regular. De estos 16 mil cheques entregados ya tenemos 7 mil 60 que están verificados por la Contraloría. Debo decirles que también hemos encontrado algunos casos que ya no serán susceptibles de entrega de cheque, porque hubo quien dio como domicilio puntos inexactos o no se encuentran ahí las personas. Sin embargo, eso es precisamente para eso está trabajando la Contraloría y esos serán descartados. No habrá una segunda entrega a las personas que dieron datos equivocados o dieron datos dolosamente fuera de los correctos. Pollo de pipas, llevamos en el día de ayer dos mil 12 viajes, 23.3 millones de litros entregados. De las mil 413 fugas, 918 reparadas. Estamos considerando ya rebasar las mil para el día de mañana. Sin embargo, bueno, pues estos trabajos no se detienen. Les confirmo que los acueductos, los tres acueductos están operando. Se están estabilizando las redes de distribución en todas y cada una de las colonias. Estamos trabajando también en el pozo profundo. Recordarán este pozo a dos mil metros de profundidad. Así que en breve estaremos dando noticias de este pozo que va a dar un beneficio a la parte de la Sierra de Santa Catarina. Estamos trabajando también para poder hacer una conexión lo antes posible, pero los acueductos ya están al 100%. En los 18 módulos, los 18 módulos donde se está trabajando, tenemos a 9 mil 108 personas atendidas, 8 mil 552 que se han tramitado solicitudes, 2 mil que tienen que ver con revisión de inmuebles, otras más de 2 mil ayudas de renta y 4 mil 625 de diferentes solicitudes de servicios del gobierno. De las escuelas que regresaron a clase después del anuncio que se hizo el día de ayer, hemos alcanzado 4 mil 612, reitero, para quienes nos preguntaron, únicamente las que autoriza la Secretaría de Educación Pública en su página con su base de datos, previa verificación y comprobación de seguridad en protección civil. La Secretaría de Obras nos reporta que hemos aumentado a 676 los códigos verdes atendidos, 676. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que tenemos esta fase, este desarrollo para atender los inmuebles en color verde, lo único que tienen que hacer es contactarnos en cualquiera de los módulos. Se puede pactar una cita, se puede pactar una cita porque sabemos que muchas de las personas trabajan o bien tienen que encargarle a alguien para poder hacer esta reparación. Se visita el inmueble y se inician los trabajos. Les confirmo también que con CEDUBI y con Obras estamos ya realizando los trabajos de readecuación de la unidad de Tlalpan. Ahí estamos atendiendo, como les he informado, tres edificios verdes y seis edificios amarillos. Con la Cámara de la Industria de la Construcción estamos ya haciendo los trabajos de la parte amarilla. Se ha comenzado con apuntalamiento y con algunas otras tareas. Hoy estamos trabajando ahí. Pero asimismo, en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, tendré información por parte de CEDUBI de los inmuebles que serán ya intervenidos o comenzarán a intervenirse por parte de la ADI, por parte de Canadevi, dado que ellos ya hicieron visitas de campo a diferentes edificios. Así que pronto vamos a empezar a ver en la ciudad el anuncio de que se está reparando o que se está interviniendo algunos de estos edificios que son de la clasificación amarilla. En estos trabajos nosotros también estaremos participando ya con una fase de integración del INVI, que próximamente estaré anunciando, en lo que es ayuda para mejora de vivienda. Con esto estaremos también apoyando a diferentes familias con mejora de vivienda para intervenciones que son intervenciones mucho más complicadas, que pueden llegar hasta los 100 mil, 150 mil pesos, en el caso de lo que pueda apoyar el INVI para estas tareas. En el rubro de albergues tenemos 29 albergues, 770 personas son las que pernoctaron, llevamos un acumulado de 21 mil 612 pernoctas, 600 raciones de alimento con 65 mil raciones ya hasta este día. AGU también nos está actualizando, la Agencia de Gestión Urbana, y nos está hablando ya de 4 mil 200 metros cuadrados de barrido manual, derivado de esto precisamente de los sismos, intervención en 91 alcoles, intervención también para deshierve con motivo de los colapsos de edificios o de daños que tuvieron cerca de banquetas, de 2 mil 500 metros cuadrados, rastrillado 4 mil 372, recolección de desecho orgánico 79 metros cúbicos y recolección de desecho inorgánico. Es decir, se está trabajando también lo que yo les decía a ustedes con la Agencia de Gestión Urbana, que es Cascajo, que se ha dejado en algunas colonias fuera de los domicilios, se están haciendo cuadrillas, brigadas para hacer el retiro de Cascajo. En hospitalizados, hoy hemos tenido un descenso, estamos con 16 personas hospitalizadas, como yo les había dicho, conforme a las cirugías que se fueron realizando, sobre todo las personas que tenían fracturas y que había que hacer primero un tratamiento para poder tener adecuada la herida y poder trabajarla. Ya hoy tenemos 16 hospitalizados, 13 en amarillo que próximamente serán alta y tenemos 3 en rojo, nada más, 3 en rojo. Los centros de salud nos reportan 13 mil 674 vacunas aplicadas, 2 mil 370 de toxoide tetánico y 11 mil 304 de rotavirus. Hacemos un llamado, por supuesto, para que las personas que presenten sintomatología, sobre todo de problema de garganta, de tos, que no se dejen porque sí puede ser una infección, puedes pensar que es un resfrío, pero no, tenemos ahora que atender esto de manera consistente, por eso llevamos ya estas 13 mil vacunas, tenemos controlado absolutamente cualquier tema sanitario, siguen interviniendo en las zonas específicas en toda la ciudad. Como saben ustedes, el día de hoy, aproximadamente a las 4.50 de la mañana, recibí una llamada que me confirmaba que se había encontrado a la persona que estaba siendo buscada en Álvaro Obregón. Del reporte de las 5 de la mañana pude corroborar que las propias características de descripción inicial para su búsqueda se trataba de la misma persona, botines, algún tipo de ropa que ya se había descrito previo a su localización, nos confirmaba que es la persona que estamos buscando, por lo que en esta lista que tuvimos, en esta lista y en los familiares que tuvimos en esta espera, en esta dolorosa espera, pues tenemos concluida la lista. Esto no quiere decir que no sigamos haciendo un trabajo cuidadoso en este edificio, es un edificio que presenta riesgos de colapso y que hay que trabajarlo con mucho cuidado, por eso hemos dado la instrucción de que servicios periciales de la Procuraduría, por el trabajo que tienen que hacer para efectos de la integración de la averiguación previa, como Protección Civil, como la propia Secretaría de Obras, se apersonen al lugar a fin de hacer de manera muy cuidadosa el retiro de los siguientes elementos de las losas que aún están pendientes. Con el Instituto del Deporte estamos promoviendo esta carrera que es Corro por México, es una carrera que se va a desarrollar el día 5 de noviembre, es una carrera que también será en beneficio de los afectados, creemos y vamos a hacer una intervención muy importante. ¿Por qué? Porque es una carrera en la cual se ha hablado ya con varios de los patrocinadores y estamos por cerrar el compromiso de que lo que se recaude pueda ser mejorado, pueda ser multiplicado con aportación de los propios patrocinadores. Entonces, invitamos a todas las personas a correr por México. Es el 5 de noviembre a las 7 de la mañana, tendremos 3 y 10 kilómetros saliendo del ángel de la independencia. Reitero, es con fines de apoyar a los damnificados, es una iniciativa que parte de la sociedad civil y por supuesto del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. El día de hoy estaremos presentando a la Asamblea Legislativa esta ley que está encargada a la Consejería Jurídica, con el consejero de hacer los trámites, a fin de que pueda conocerla la Asamblea, en su caso dictaminarla, discutirla y mejorarla. Pero es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley del programa para la reconstrucción, recuperación, transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente. Este es el compromiso que hicimos cuando presentamos el plan de reconstrucción. Aquí está la ley. Quiero destacar, entre otras cosas, que en el propio transitorio de esta ley se dice que en el proceso mismo de reconstrucción de la Ciudad de México debe participar la sociedad civil, el comité científico que aprobamos recientemente y por supuesto las organizaciones y organismos internacionales. Aprovecho para comentarles a ustedes que en breve tendré una reunión con representantes de Naciones Unidas de diferentes áreas, de UNESCO, de CEPAL, del PNUD, de varias áreas de Naciones Unidas que estarán acompañando los trabajos que va a realizar la Ciudad de México en la reconstrucción. Las opiniones de todas estas áreas expertas son muy importantes. De la misma manera he recibido comunicación de la Embajada de los Estados Unidos con quien ya hemos puesto en contacto al secretario de CEDUBI dado que con la embajadora lo que conversé es el interés que tiene Estados Unidos de poder profundizar a través de institutos especializados en sismos en el análisis de la Ciudad de México. Estos estudios nos dice la Embajada, serán por cuenta de la Embajada, es la oferta que tiene la Ciudad de México. Pude concretar esta plática con la embajadora Jacobson, así que lo único que ahora estaremos pendientes es de cuándo se desarrollan estas tareas. Pero seguimos avanzando y para cualquier comentario están los secretarios y el consejero jurídico respecto de lo que acabamos de presentar.